El Manuco Va a llevar al Real Oviedo Así que bueno, vamos a ver que Vamos a ver que Que hacemos Ahí tenemos a los jugadores que van a formar De inicio para el equipo local Tú ya te has picado mucho Tú ya has estado practicando con este equipo Ya has estado practicando con este equipo Ya ves He tenido entrenador Me cuñao Madre mía Vaya parador Primer aviso Primer aviso de lo bien Madre mía Uy, ahí a una mano Muy buena Venga Venga A jugar ensayada El equipo contrario le regala la pelota Le están presionando Iriome Uh Y la pito Venga Ha sido muy raro Pues ahí me has pillado Yo creo que ha sido falta Creo que ha sido falta Uff, pues ha sido justito Justito o justito No va a salir la repetición de la falta Es muy raro Uy, uy, uy No ha habido tarjeta Uff Lo está entrenando ahora sí Bueno, con Messi 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 es otra cosa Por eso No viste ahí los retos Me habías adelantado Con Messi es muy difícil fallar No la da por perdida No la da por perdida y logra Arrebatársela al rival Lo ha parado con segura Buena intervención No se lo piensa Y tira Eso será saque de esquina Es complicado Es complicado con estos equipos Como tú, mano Si Jejeje Un saludo Y diome No, era el otro Recuperan la posesión En el centro del campo Corta Estaban jugando bien Pero al final ha perdido la pelota Ahí puede haber una oportunidad No ¡Qué paradón! Otro paradón Otro aviso Paradón, paradón ¡Vaya, vaya man! No es más que no Que no están puestas ¡Ay, ay, ay! Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada ¡Ay, está creando peligro! ¡David López! ¡Vaya piedra! ¡Vaya piedra! Está concentrado El centrocampista corta el ataque del rival Iriome El línea Ha subido al banderín Hace claro, hace claro Sí, sí Yo quería pasarse al otro Pero Sí, sí Es que se iba solo No era ese ¡Oh! Estaban moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Puede ser la suya ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenas! ¡Madre mía! ¡Qué paradón! ¡Hola! Muy bien Menos mal que estaba el otro Atento ¡Uf! ¡Vaya paradón! ¡Fernández! ¿Cómo estás eh? ¿Han empezado medio dormido? Está subiendo el lugo ¡Cuidadito con eso! ¡El balón estaba en las manos del portero! ¡El portero alguna vez te hace una cosa más rara! ¡El defensa roba la pelota en la zona de peligro! ¡Una gran entrada! ¡Y se hace con el control de la pelota! ¡El esférico Valaria! ¡Dobin! ¡Uf! Demasi bonito ¡La fortuna está cerca eh! ¡Sí, sí! ¡Eso claro! Eso lo haces con un Cristiano o un Messi pues... ¡Y va adentro! ¡Va adentro! ¡Exactamente! Bueno... ¡Peña! ¡Tengo que contra el Málaga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Balón fácil para el Cáncervero! ¡Vamos a tener dos minutos de descuento! ¡Vamos a tener dos minutos de descuento! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡No! ¡Pita! ¡No queda más por jugar en esta primera parte! ¡De momento! ¡Bueno, bueno! ¡Buelas tablas! ¡Recuerden! ¡Empate a cero en el marcador! ¡El marcador continúa empatado! ¡A pesar del dominio claro ejercido! Ahora pregunta de todos los partidos ¿Cambios o no cambios? ¡Si no le conoces! ¡Claro! No, luego más que nada por el cansancio y todo eso, pero bueno, siempre digo lo mismo, digo, no, luego al minuto 60, 70 lo cambio y luego se me olvida y y acaban jugando en el entero. Se pone en marcha los segundos 45 minutos. Se apoya. Mamma mía. No aprovecha en el centro y es el duro de los rivales. Uy, que se cae. Ahí está. Ahí estaba. El contragolpe. La cámara. Míralo. Linares. Una definición plena de criterio. Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene. Miguel Linares. Miguel Linares. Se inaugura el marcador en esta segunda parte. Pues nada. Pues nada. Reacciona bien. Con esa entrada y se hace con el balón. Se une. 하게. Lo que se va a poner. Vaya piedra, tío. Está a huevos. Vaya piedra de pase. Es lo que dices. Con un Cristiano o un Suárez, eso le entra. Ya ves, se va a pasar al pie, milimétricamente. Y corta la jugada con una gran intercepción. Peña. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡David López! El árbitro hace sonar su silbato. ¡Alta mía! Oye, pero ya queda afuera. ¡Chin me tiraría al suelo! ¡El balón sale del terreno de juego! ¡Será córner! ¡Mete los puños! ¡Mete los puños! ¡No, no, era para el otro! Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. No, les aprovecha el regalo y recupera el esférico. Muy bien intercettado, ese balón. ¡Seone! Buena entrada, sí, señor. Mira, Paco. Nuestros espectadores pueden ver ya una comparativa de la posesión. Y todo muy igualado, Manolo. Ningún equipo ha sacado ventaja en ese aspecto. ¡David López! ¡Más el huevo que la ha tenido! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Me había dejado solito, solito. Recupera la posesión en el centro del campo. ¡Borja Gómez! ¡Borja Gómez! ¡Suscríbete al canal! Eso puede acabar en gol Lo hizo muy bien ahí Fernández La defensa también ha tenido culpa Sí, sí, sí Un poquito de todo Bueno, bueno No está el balón Se ha quedado el mío ahí en el suelo Esperando a que pite el árbitro Qué bien la ha parado Y lo hemos conseguido atraparla David López El esfuerzo le pasa factura No, no Va a pitar Golpe franco directo Una buena oportunidad La última jugada El partido ha sido limpio Entre los graves Se lo merecen de verdad Manolo A nadie le manda que le reconozcan un trabajo bien hecho Desde aquí arriba no sé Desde abajo se ve tan claro Tan claro como tu cabeza Manolo Han perdido una ocasión Te quería el segundo Ya ves No sé yo Luego marca la otra duda Luego marca la otra cosa Pues acabo el partido Ya se ha dado guerra Ha dado guerra bien ha estado bien si es que es eso tengo que rodearme en fifa si al final muy poco jugado pero bueno pues nada ya tenemos aquí otro otro resultado más para la porra del manuco resultado factible pero bueno ya se verán dos partidos jugado pues ya creo que este es el número 10 el número 10 creo que es este pero bueno ya no se llevo un descontrol porque son tantos partidos y pero bueno yo supongo que espero poder subirlos todos pero bueno ha estado bien por nada chuchi un placer haber jugado este partido contigo y nada nos vemos en otro en otro partido venga hasta luego